En este módulo número 4 trataremos el tema de arquitectura y género, centrándonos en el posible binarismo existente en el espacio público y en el espacio privado. De manera generalizada, a lo largo de la historia el hombre ha ejercido un dominio y control sobre la mujer, relegada a un plano secundario por ser considerada más débil y vulnerable. Las diferencias de comportamiento se han asumido como naturales e inherentes a cada sexo, dando lugar a la asignación de una serie de tareas presentadas como obvias e indiscutibles. Las divisiones espaciales se realizan siguiendo las oposiciones binarias históricas según el género. La ciudad es el lugar de acceso al conocimiento y los mecanismos de decisión por parte del hombre. El espacio privado se destina a la mujer, donde desempeña actividades que no se ven ni son objeto de apreciación pública. A pesar de que la evolución cultural ha ido limando estas diferencias, en la sociedad aún perduran ciertos iconos machistas que pasan desapercibidos. Así, por ejemplo, en algunos centros comerciales, a diferencia de los aseos femeninos, los masculinos carecen de soporte para cambiar pañales. En estos mismos centros, la distribución de las plantas es muy peculiar. Como podemos observar en el panel informativo, mientras una de ellas está dedicada a la moda masculina, en la femenina se incluye, además, todo lo necesario para el niño y el hogar. En cuanto al espacio privado, la propia casa actúa en el sentido físico de protección frente al exterior, y en el simbólico como una forma de resistencia al cambio. El espacio doméstico se erige como la segunda piel del ciudadano, construida su imagen y semejanza. Juan Antonio Ramírez, en su libro Edificios cuerpo, cuerpo humano y arquitectura, analogías, metáforas, derivaciones, relaciona la morfología de los edificios con el cuerpo humano desde el mundo cristiano. La planta de las iglesias medievales representaría un cuerpo crucificado. Posteriormente, la conexión entre las matemáticas propias de la arquitectura y la disposición del cuerpo humano sirve de base para las teorías de las proporciones y los diseños antropomórficos del Renacimiento, tomando como base los pasajes vitruvianos. Otro tipo de asociaciones se refieren a la similitud de las columnas de orden dórico con el hombre y el orden jónico y corintio con la mujer, constituyendo una visión figurativa. En el siglo XX, los arquitectos comenzaron a concebir la casa como una máquina de habitar, prescindiendo de todo lo que consideraban superfluo. El austríaco Adolf Loos, en su recopilación bajo el título Escritos, cuando se refiere a las mujeres lo hace siempre en referencia al ama de casa, apuntando textualmente. Por todos estos motivos construye la cocina-habitación, que desahoga al ama de casa y le da un papel más fuerte en la vivienda que si tuviera que pasar el tiempo de cocinar en la cocina. Le Corbusier, en sus artículos y ensayos de 1958, bajo el título La colección de Bluspré Nouveau, habla de la arquitectura pensando siempre en el género masculino, afirmando que las necesidades de los arquitectos son unas necesidades de hombres. Tanto Loos como Le Corbusier muestran una tendencia a construir la casa funcional en relación al papel que van a tener los habitantes, y dejan bien claro que el de la mujer queda relegado a la cocina y al trabajo doméstico, mientras que el hombre debe encontrar en su vivienda un espacio acogedor en el que descansar después del trabajo fuera del espacio privado. Estas observaciones que realiza Ramírez en monumentos públicos son muy similares a las que se extraen de los estudios de Beatriz Colomina. De su libro Sexuality and Space, caben destacar las observaciones minuciosas de las fotografías que toma Le Corbusier de casas habitadas. La mujer aparece de espaldas y con la mirada hacia la pared, como introducida en un espacio sin nada que ver. Nada que mirar. En definitiva, tanto la casa proyectada por el arquitecto como el cuerpo femenino deben adaptarse a las necesidades y gustos del hombre y de la sociedad en general.